Desde este jueves y hasta el sábado se realizará en el Centro de Convenciones Siglo XXI la Feria Internacional de las Méridas del Mundo, la cual comenzó con un llamado común a fortalecer a las pequeñas empresas, a los jóvenes emprendedores, la capacitación y un comercio internacional más amplio. En la inauguración de esa reunión, los oradores coincidieron en resaltar que esa feria logra su meta de alentar el intercambio en materia de turismo, comercio, industria y gastronomía. A pesar de los problemas económicos de España, la Mérida de esa nación envió una delegación de 30 personas, todos empresarios, ningún funcionario. Vienen a promover prendas, vinos, licores, aceites, embutidos, aceite, un nuevo centro comercial y convenios con la Universidad de Extremadura. A su vez, la delegación de Mérida de Venezuela está formada por 25 personas de 16 empresas que exponen prendas y los servicios de agencias de viajes, hoteles, restaurantes y tres parques temáticos. También trajeron a chef que ofrecerán degustaciones de tequeños, pizca andina, churrunchetes, torta de plátano y otros platillos tradicionales de esa tierra. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.